Tenemos en la línea la candidata a la Diputación Federal del Distrito 1 por Morena, a Graciela Domínguez Nava. ¿Cómo está? Graciela, muy buenos días. Muy buenos días, José. Muy bien. ¿Qué tal? Qué gusto saludarte y saludar siempre a tu audiencia. Muy buenos días para todas y todos. Veintiséis días de campaña. ¿Cómo le ha ido, Graciela? Bueno, pues nos ha ido muy bien. La verdad hemos encontrado en casa por casa, que esa ha sido nuestra prioridad, ir a visitar a todas las ciudadanas y ciudadanos a sus casas y hemos encontrado un muy buen recibimiento, muy contentos con los resultados del gobierno de la Cuarta Transformación y bueno, eso es parte de lo que hemos estado recogiendo. Muy bien. Estamos hablando con la candidata a la Diputación Federal del Distrito 1 por Morena, Graciela Domínguez Nava. Conocemos las propuestas de Morena a nivel federal, la que está impulsando el presidente Andrés Manuel López Obrador, reforma al Poder Judicial, electoral, pensiones, salario mínimo, pero le quiero preguntar, Graciela, ¿qué propuestas propias tiene usted? Bueno, José, nosotros tenemos las propuestas del movimiento. Creo que es importante que cambiemos esa mirada, que ningún diputado por sí solo puede hacer nada, es un conglomerado, es un grupo de diputados los que tienen que trabajar en una asamblea y por lo tanto nada, nada se aprueba de manera individual. Por supuesto que como candidatos de Sinaloa, pues tenemos que arropar porque finalmente lo que tenemos que trabajar para el país beneficia para Sinaloa. Sin embargo, bueno, Sinaloa tiene sus especificaciones en cuanto a sus sectores productivos, por ejemplo, que eso pudiera generar una estrategia particular, pero dentro del mismo proyecto que tiene este movimiento de la Cuarta Transformación, dígase en pesca, en agricultura, o por ejemplo, en la parte que corresponde al distrito cero uno, una de las actividades muy importantes que se desarrollan en el sur sur, pues es la actividad de la producción del mango, que bueno, eso hace una diferencia prácticamente al resto del estado de Sinaloa, pero yo lo que te diría, José, es que como candidata del movimiento de la Cuarta Transformación, lo que asumimos es lo presentado como proyecto para empujar todos juntos una política de bienestar para el país y para Sinaloa. Muy bien, estamos hablando con la candidata del distrito uno a la Diputación Federal, pues preguntarle si les están abriendo las puertas, Graciela, a los políticos. Claro, yo lo que te puedo decir es que yo he tenido muy buen recibimiento, particularmente te diría que la gente nos comenta que a lo mejor va a sonar arrogancia, pero nos dicen, no necesitan venir, nosotros estamos convencidísimos de que la Cuarta Transformación tiene que continuar, sin embargo, bueno, pues es un espacio para seguir intercambiando la importancia de que la Cuarta Transformación continúe en este país, por muchas razones, y principalmente porque la gente nos manifiesta su beneplácito, su felicidad, porque hoy observan, y no solo lo observan, sino que se sienten beneficiados por un gobierno que está atendiendo realmente a la gente. Uno de los programas más importantes que implementó el gobierno de la Cuarta Transformación, pues ha sido la atención a los adultos mayores, y José, esto se traduce en felicidad en los hogares. Que un adulto mayor te diga, hoy sí tengo un ingreso para tener alimento seguro en mi mesa, pues vaya, que eso te habla de que entonces ha sido correcta esta política de bienestar que se ha incrementado, y eso tenemos que seguirlo defendiendo como parte de este nuevo gobierno, porque en el pasado eso no se atendía, aunque se diga lo contrario, en el pasado la gente te dice, nosotros no teníamos ningún respaldo de nuestro gobierno, terminábamos de trabajar cuando se nos acababan nuestras fuerzas, y no teníamos garantías de tener una pensión. Hoy lo tenemos, y no solamente los adultos mayores te lo dicen, hasta los jóvenes te lo comentan. Por mis abuelitos, por mi abuelita, mi abuelito, por supuesto que yo estoy convencido de este nuevo gobierno de la Cuarta Transformación. Muy bien. Estamos hablando con Graciela Domínguez Nava, candidata a la Diputación Federal del Distrito 1 por Morena. También preguntarle, dicen que la tiene muy fácil, Graciela, número uno, porque las principales obras de gobierno federal están en la zona sur del estado, Presa Picachos, Presa Santa María, Coeducto Concordia, pues dicen que ya le hicieron el trabajo, Graciela. Pues más que nada, José, la gente valora que el gobierno de la Cuarta Transformación les está cumpliendo, y por ejemplo, la Presa Santa María es público, que fue una obra parada por mucho tiempo, con anteriores gobiernos, que incluso este proyecto no se inició con el presidente Andrés Manuel, sino que se inició con un anterior gobierno y se dejó ahí a la deriva, nunca se logró conciliar con la comunidad, y además estuvo perdiendo mucho dinero, porque mientras la obra estuvo parada, pues se siguió pagando a la empresa constructora, eso no se detuvo. Y sin embargo, la visión de un gobierno responsable en la administración de los recursos, pero que sobre todo valoró que la importancia de esta presa tenía que concluirse, porque la gente, los habitantes de esta zona del sur-sur requiere agua en su casa, requiere agua para sus cultivos, para que el sur-sur de Sinaloa tenga un desarrollo, tenga este derecho, este desarrollo, que por muchos años solamente se concentró en el centro del estado y en el norte. Bueno, en el sur hacía falta una obra como la Presa Santa María, la Presa Picachos ya venía de alguna manera generando ese beneficio, pero no se habían concluido los sistemas de riego, y bueno, ahora ya tendremos dos obras que van a beneficiar de manera importantísima y cambiar la vida de los sinaloenses, de las sinaloenses en el sur-sur de Sinaloa. Y bueno, eso es lo que valora la gente, que hoy el presidente de la República, junto con el gobernador del estado, pusieron por delante el beneficio social de la Presa Santa María, y no tanto lo que siempre en el pasado se valoraba, que tanta rentabilidad en actividades, de inversiones se iban a generar, sino que más bien qué beneficio trae a la gente en su vida cotidiana. Muy bien. Oiga, Graciela, está muy interesante también esta competencia que tiene con Juan Alfonso Mejía, porque es el exsecretario de Educación Pública y Cultura del gobierno anterior, de Quirín Ordaz, y usted pues es, pues también exsecretario de Educación Pública y Cultura, y está Juan Alfonso retándola a un debate. ¿Usted aceptaría este debate? Preguntarle, Graciela. Pues mira, José, yo creo que este tema no es de retos. Yo creo que desde el momento en que asumimos el compromiso con la ciudadanía de competir por una candidatura, registrarnos, pues estamos sujetos a reglas. Y entonces, esto no es un tema de retos entre candidatos, es más bien un tema de qué comprometemos ante la ciudadanía de frente. Nuestra prioridad por eso ha sido saludar a la gente casa por casa, ir a ese encuentro, seguir escuchándolos, porque queremos que este gobierno se siga caracterizando por escuchar a la gente, no solo por llegar a que nos escuchen. Y bueno, yo lo que le diría al candidato del PRI es que hay que serenarse, tranquilizarse, todo a su momento, no hay que estar generando este tipo de búsqueda nada más para estar en la opinión pública como impresionando, porque finalmente, como tú le dijiste, José, él tuvo su momento, su tiempo como secretario de Educación Pública, la ciudadanía sabe lo que hizo, lo que no pudo hacer, y también en nuestro caso, la ciudadanía sabe lo que hicimos al frente de la secretaría, y en ese sentido, pues hay una valoración en ese sentido. Bueno, y como candidatos, pues hay que ir al encuentro con la gente, y por supuesto que estaremos en este encuentro con la gente, contrastando todos los días, cuál es la diferencia entre un gobierno y la cuarta transformación en beneficio de la gente, administrando los recursos de manera correcta para que los impuestos que pagan los ciudadanos se traduzcan en beneficios que lleguen a sus casas, porque de eso se trata un gobierno, un gobierno que no atiende las necesidades de la vida cotidiana de los ciudadanos, significa que no es un gobierno que sirva, y en la cuarta transformación, eso es lo que está recuperando, recuperando este país para ponerlo al servicio de los ciudadanos. Entonces, yo le diría al candidato del PRI que hay que estar tranquilos, no hay que querer volar cuando apenas hay que ir a caminar con los ciudadanos todos los días, y en ese sentido, por supuesto, José, que cuando tú o cualquier otro espacio nos estén invitando para estar contrastando ideas, así lo haremos, no es un tema de estar lanzando retos, porque la ciudadanía no es lo que está buscando. Sí, le pregunto este tema porque el Instituto Nacional Electoral adelantó que no va a estar organizando debates para las senadurías y las diputaciones federales en este proceso electoral, y le está dando la pelota a los medios de comunicación, a las instituciones, a las universidades para organizar este tipo de debates, y pues le pregunto, Juan Alfonso, si está dispuesto a debatir en los micrófonos de Luz Noticias, yo le pregunto, ¿usted también estaría dispuesta a debatir en los micrófonos de Luz Noticias? Por supuesto, José, siempre hemos dicho que la política debe ser de manera transparente, las ideas plantearse de frente a la ciudadanía, y por eso te comentaba, cuando José, Luz Noticias, nos puedan invitar, por supuesto que ahí estaremos, listos, siempre hay que estar, desde que asumimos esta responsabilidad, estamos listos todos los días para trabajar con nuestras propuestas en beneficio de la gente. Muy bien, entonces, le vamos a hacer la atenta invitación, ahí nos ponemos de acuerdo cuáles serían las fechas para poder armar este intercambio de ideas, este debate con usted, candidata de Morena, y Juan Alfonso Mejía por el Frente Amplio por México. Preguntarle, candidata, ¿va a salir de vacaciones de Semana Santa o va a estar trabajando? Mira, José, vamos a seguir trabajando, sobre todo en reuniones privadas, porque yo estoy convencida que a la ciudadanía hay que dejarla tranquila en sus espacios de recreación, de esparcimiento, además son días de Semana Santa que hay que respetar quienes tienen un culto religioso en esos espacios, y en ese sentido nosotros también como ciudadanos pues poder estar interactuando con ellos, pero sin estar molestando en la tradicional visita de campaña, ¿no? Entonces, que las playas sean disfrutadas de manera tranquila por ellos y nosotros seguiremos trabajando de manera privada en toda la planeación que una campaña requiere, cuando sobre todo es una campaña de tres meses. Entonces, seguiremos trabajando, pero sí, José, yo parto la idea de que no tenemos por qué andar en las playas molestando a las personas y digo molestando porque, bueno, eso es un espacio de recreación, de relajación, en familia, de convivencia, entonces, esa va a ser nuestra actividad, nosotros no vamos a acudir a playas como de pronto se piensa los días en los que la gente acude en esta Semana Santa y vamos a estar trabajando en el gabinete de planeación y algunas reuniones privadas con algunos liderazgos que nos han estado planteando reuniones. Muy bien, pues es un gusto platicar con usted, candidata a la Diputación Federal de Distrito 1 por Morena, Graciela Domínguez Nava. Los micrófonos siempre van a estar abiertos para usted y ahí le estaré enviando la invitación para el futuro debate aquí en los noticias. Pues muchísimas gracias, José, decirte que seguimos trabajando por una política de bienestar y vamos para mejorar las condiciones de los mexicanos y los sinaloenses así como lo ha venido trabajando la Cuarta Transformación en estos cinco años y medio. Muchísimas gracias, Jesús. Gracias, gracias. Gracias, gracias.